Amanecí hoy con una llamada de un amigo, un amigo que es médico, a decirme, güey, nos cayó una de m***a y tú firmaste a mí, al que vas a preocupar es a mí. Creo que es una falta de respeto, creo que ahora sí se pasaron de la raya. Bueno, pues como verán, estas son las medidas que están tomando mis abogados. Y vamos a ir resolviendo las cosas sobre la marcha. En los últimos días, el estado de salud de Eugenio Derbez ha causado mucha alarma entre sus seguidores. Luego de que su esposa, Alessandra Rosaldo, estuviese asegurando que el querido comediante había padecido un aparatoso accidente, que había generado que incluso fuese intervenido quirúrgicamente. Toda esta polémica comenzó hace unos días atrás, cuando se dio a conocer la noticia de que el actor había padecido un accidente y que casualmente este había ocurrido mientras jugaba un videojuego junto a su hijo Vadir. Situación que causó mucha preocupación entre sus seguidores, a pesar de que su esposa estuvo aclarando que si bien no estaría delicado, sí había quedado bastante afectado en cuanto a su estado de salud. Y a pesar de que su esposa no reveló mayores detalles sobre el accidente, lo cierto del caso es que después se supo la noticia de que este se había fracturado el hombro en varios pedazos luego de haber estado jugando un juego de realidad virtual, razón por la cual ahora aseguran que el famoso comediante tiene ya listos todos los planes en contra de esta empresa que creó dicho videojuego. Pues aparentemente Eugenio Derbez ya planea tomar acciones legales en contra de esta compañía y darle una buena demanda para ganarse un dinerito extra. No es un secreto para nadie que evidentemente Eugenio Derbez se encuentra en los Estados Unidos, país donde aparentemente todo el tema de las demandas es realmente muy común. Y mientras los abogados están armando todo el caso a favor de Eugenio Derbez, lo cierto del caso es que se supo que él estuvo rompiéndose su hombro mientras estaba jugando un juego de realidad virtual. Y aparentemente estuvo asegurando que fue a causa del dispositivo que se coloca en la cabeza en forma de casco que él perdió entonces el equilibrio y cayó sobre su hombro que se rompió en mil pedazos. Evidentemente luego de las declaraciones de Eugenio Derbez, los abogados comenzaron entonces a analizar dicho caso y coincidieron entonces en que tienen material suficiente para solicitarle a esa famosa empresa de videojuegos una considerable cantidad de dinero. Todo esto por haber puesto en riesgo la vida del comediante. Se dice entonces que este equipo de abogados ya estaría juntando todas las evidencias necesarias para ir incluso a un juicio. Evidencias entre las cuales figuran todo lo que serían las facturas del hospital, también serían los honorarios médicos, los estudios de valoración de la movilidad del actor y hasta un peritaje que solicitaron explicando por qué razón este videojuego había puesto en riesgo la vida del comediante. Incluso si los abogados hacen una buena jugada, se dice que Eugenio Derbez podría llegar a ganar muchísimo dinero. Sin embargo, mientras todo esto ocurre, ya se supo la información de que este comediante fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes 30 de agosto para que justamente los médicos pudiesen reconstruir el hombro que se había roto en 11 pedazos. También se supo que dicha operación salió notablemente bien, pero sin embargo no es un secreto para nadie que ahora al actor le toca un largo recorrido de recuperación, pues incluso su esposa Alessandra Rosaldo estuvo mencionando que él iba a tener que someterse a rehabilitación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.